Este 25 de mayo, Deportes Santa Cruz cumplió 102 años de vida. Un año exitoso e histórico que marcó el regreso del club tras 17 años al fútbol profesional, gracias a la buena campaña realizada en 3ª A, en la que consiguieron el subcampeonato que les entregó el pase a la 2ª División. En esta gran campaña del equipo, también destacó una importante y destacada participación de muchos santacruzanos, tanto en su plantel directivo encabezado por Héctor Iriarte, como el técnico por la dupla de Jaime Riveros y Renzo Yáñez, y también de sus jugadores como Óscar Salas y Luis Galás, entre otros, que fue fundamental para el retorno al fútbol profesional. Todos estamos para lo mismo, o sea, si se forma un plantel, se supone que se está trabajando para el objetivo que te planteas, entonces, feliz de haber subido a Santa Cruz, creo que hicimos una gran temporada y creo que un poco apoyo de la gente, bueno, más apoyo fue al final que al principio, entonces, como que acá falta mucho creer en las cosas que se hacen. Para todo plantel fue positivo, ya que tuvimos varias victorias, tuvimos muy pocas derrotas, y sobre todo del local, que siempre hay que ganar del local para entusiasmar a la ciudad, ya que años atrás la ciudad no había mucho el apoyo de los hinchas en este caso, y ahora podemos ver, vimos durante este año 2014, que estábamos jugando con un promedio de 500 personas hacia arriba, y eso para el plantel es algo muy positivo y a la vez muy contento, y lo sentimos muy apoyados de nuestra ciudad. Es gratificante para uno también ser santacruzano y trabajar en el club de la ciudad, al igual que con Francisco, con el profe Jaime y el profe Renzo, éramos todos oriundos acá de Santa Cruz, es gratificante también que la directiva confíe en uno, y por lo mismo yo creo que también los jugadores, que también habían jugadores de casa, se identifican más con la camiseta, y se consiguen los objetivos quizás de manera más fácil, y en realidad nosotros lo que tratábamos de conseguir es que Santa Cruz volviera al profesionalismo. Éramos quizás con jugadores de experiencia, y también no de muchas, venían jugadores de caete, que también traen una base de juego que es distinta a la de tercera edición, quizás en tercera edición se ocupa mucho la parte física, el juego un poco más brusco, pero nosotros teníamos, de todos los matices, teníamos jugadores agresivos en el juego, y también teníamos lo que es necesario para poder conseguir lo que conseguimos, que es un buen fútbol y la parte física también es primordial. Además del logro deportivo, este año se formó la Sociedad Anónima Deportiva, que velará por el futuro del club, requisito fundamental exigido por la ANFP, la que fue forjada gracias a la asesoría de desinteresados santacruzanos, que apoyaron en esta labor a la directiva. En este comité participaron Rodrigo Ordoñez, Sergio Cornejo, Yamil Etid, Claudio López y Alejandro Evia. El directorio de la SADP, controlada por el Grupo Conecta, liderado por el empresario deportivo Cristiano Galde, quien representa destacados deportistas como Claudio Bravo y Eduardo Vargas, entre otros, lo conforman Cristian Sanmiquel, Alfonso Gómez y Andrés Alvarado, los tres elegidos por los accionistas mayoritarios. Oscar Guerrero, electo por la directiva de Deportes Santa Cruz, y el abogado Yamil Etid, quien fue designado por unanimidad en la asamblea desarrollada en la municipalidad por los más de 60 accionistas minoritarios presentes en esta reunión. Claramente este es un aniversario especial, 102 años de historia, celebrándolo con el retorno al profesionalismo, así que seguramente todas las personas que hemos nacido acá en la comuna será un motivo adicional de festejo. Hay una campaña en las redes sociales, que tengo entendido, somos todos santacruzanos, hemos visto a todos los santacruzanos de forma muy eufórica y orgullosa de que ha salido la comuna y el fútbol ha salido en TVN a través de una teleserie. Diversos futbolistas de nivel mundial han portado esta bandera de todos somos santacruz, como Claudio Bravo, como Carlos Villanueva y otros futbolistas, así que yo creo que este proyecto está muy bien encaminado, así que esperemos que siga siendo un éxito como hasta el día de hoy lo ha sido. La idea, la dijo claramente Cristian, de desarrollar el club sin volverse loco, no vamos a prometer, vamos a ganar, vamos a ser los primeros mañana y eso. Queremos cimentar bien el club a través de los niños, las divisiones. La idea es sacar la mayor cantidad de jugadores de la zona, para eso se necesita tiempo, no es de un día para otro. Vamos a potenciar las divisiones menores en un principio y el equipo, vamos a formar un equipo sensato. No vamos a hacer locuras, vamos a tratar de... Ya nos hemos contactado con gente que conoce la división, harto. Vamos a ver qué había, qué necesitamos, pero no hay nada concreto todavía, no está ni el cuerpo técnico contratado. Hay varias gente con la que se ha pensado, pero no voy a adelantar nada porque no corresponde. Y en este proceso, marcado por la incertidumbre del vencimiento del plazo para cancelar el dinero de inscripción en la NFP ante la ausencia de un inversor, es que es importante destacar la gestión que realizó Héctor Iriarte Hijo y José Manuel Vera, delegado del club en Santiago. Nosotros anhelamos volver al profesionalismo y hoy se está marcando un hito muy importante porque hoy la Sociedad Anónima Deportiva se conforma con su directorio y de quién más queda trabajar en compañía de la comunidad, de los hinchas, de los dirigentes del club y vamos a seguir trabajando en el fondo para indicar que el club siga creciendo. Este es un club que cumple 102 años en pocos días más y nunca, nunca ha estado fuera del fútbol de Chile. Entonces, finalmente, esa es la satisfacción de hoy, que marca un hito importante, es una nueva conformación como Sociedad Anónima Deportiva, que es un nuevo modelo para el club y, finalmente, esto nos da la alegría a todos los que participamos en este proyecto. La celebración oficial se realizará este sábado 30 en el restaurante Los Colegas. La invitación que realiza la Directiva de Deportes Santa Cruz es para que toda la comunidad santacruzana que quiera celebrar este exitoso e histórico año adquiera su adhesión en la sede del Consejo Local de Deportes ubicado en el Gimnasio Municipal.